Bueno, comentarles lo siguiente, ¿no? Muy buenas tardes con todos, buenas tardes con todos. El día de ayer y antes de ayer fueron el examen de emisión, pues, primero para el área de ciencias de salud. En cuanto a economía, que es lo que hoy vamos a hablar y hablaré en su momento sobre cívica, ¿ya? Bueno, decirte algo, ¿no? En el área A, las preguntas de economía, salvo una, salvo una, estaban muy sencillas. Yo soy de la idea de que el alumno de medicina, como yo te dije, experto en biología, experto en química, el día sábado les vino una pregunta que era full matemática. Entonces, salvo esa pregunta, las otras tres pudieron contestarla bien. Entonces, este, en economía, esa pregunta justo la vamos a hacer ahora, hoy día. A ver, vamos a ver, vamos a poner un reto. ¿Quién de todos los ciento setenta y nueve alumnos que me están escuchando? ¿Quién es el que puede responder? ¿Verdad? Vamos a, vamos a más o menos entenderlo. Y el día domingo, pues, este, vinieron para dos áreas, ¿no? El área de ciencias, el área B, que vinieron, pues, este, cuatro preguntas facilísimas, te juro. Las cuatro primeras eran sencillas, 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 o sea, para la teoría que, que nosotros damos. De las otras seis que ya le vinieron al área empresarial, cuatro de ellas estaban regular, con muy buen nivel matemático. Y dos de ellas, sí, requerían, requerían mucho nivel. Yo, la verdad, no sé por qué San Marcos quiso hacer eso, ¿no? Quiso colocar dos preguntas, no de nivel pre-universitario, sino de nivel universitario. Estoy hablando para los chicos que postulan para economía, administración y, este, contabilidad. Bueno, yo, este, he consultado con, con varios profes, y yo personalmente también te diré eso. La verdad que no hay profesor de economía que enseñe lo que ayer vino. Los impuestos pillovianos, que se hacen en economía general de la universidad. Y el teorema de Coase, que es un, parte del derecho económico. Entonces, yo diría que esa pregunta fue, coma la leche. O sea, fue como decir, frígate, ¿no? No te voy a dejar que hagas perfecto. De las diez preguntas de economía, una de ellas fue sanguinaria, ¿no? Porque no es posible que a un alumnito que está preparando, si tiene un prospecto de temas, le venga una pregunta que no tiene que ver nada con el prospecto, sino tiene que ver ya con la economía en carrera, ¿no? A todos nos han enseñado impuestos pillovianos y el teorema de Coase, pero ya en la universidad, no en el sistema pre. Entonces, bueno, a los que hemos llevado a economía, ¿no? Entonces, ese es el panorama. ¿Qué te, qué dice San Marcos entonces? Que para este sábado y este domingo, los, las preguntas serán así, ¿no? Entre un nivel fácil y unas que son matemáticas, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerla el día de hoy. Bien, como de, como te darás cuenta, nosotros tenemos que introducir matemática a nuestros ejercicios. Menos mal que yo ya te he enviado preguntas de admisión. A ver, no sé si estás observando. Que incluyen algunos conceptos matemáticos. ¿Te parece? Sí. Bien. Pero antes de continuar, no voy a continuar. Sí, tengo niños en el chat. Si tengo niños en el chat, le pediría, por favor, vayan. Te está llamando tu mamá. Ya, por favor. Y quisiera que se queden los alumnitos preuniversitarios. Por favor. ¿Ok? Recuerda que debe haber profesores para cada, para cada alumno, ¿no? Supongo, supongo. Supongo que hay profesores que, que caramba, juegan contigo, ¿no? Juguemos a la ronda mientras el lobo está. Entonces, espéralo, ¿no? Porque, Víctor Gondor, tú sabes que no es así. Procuremos, eh, guardar un poquito el niño que llevamos dentro. Ah, cien comentarios, pero con propiedad, pues, como alumnos de academia. ¿Les parece? ¿Quedamos en ese trato? Claro, el lenguaje es tan amplio. Claro, ya fuera de lo que es la academia, ya ponemos todas las cosas que queramos en nuestro WhatsApp. ¿O no? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Hoy vamos a desarrollar lo que es el proceso económico. Vamos a ir primero con un nivel básico. Le pediría a mis alumnitos que ya tienen un nivel muy fuerte. Por favor, un ratito que se aguante, ¿ya? Aguántate un ratito, por favor. Un ratito más, ¿ya? Entonces, primero vamos con el nivel básico. Las necesidades humanas fueron el motor de los bienes. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado justamente de eso? Que las necesidades eran el motor de los bienes. Entonces, ¿por qué existió, por qué a alguien se le ocurrió, no sé, preparar una chompa? ¿Por qué a alguien se le ocurrió producir una chompa? Y la respuesta es, ¿por qué? Porque había la necesidad de frío, ¿no? Entonces, ante la necesidad de frío, implica, pues, la aparición de ciertos productos. Entonces, señores, comentarte, ¿no? Comentarte que las necesidades es el motor de la aparición de los bienes y servicios. Ya, ahora, ¿cómo es que se creó este concepto de proceso económico? Vamos a retroceder, por favor, nos subimos a nuestra máquina del tiempo, retrocedemos al siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, unos sujetos llamados clásicos, comenzaron a estudiar el proceso económico, pero solamente decían que el proceso era de la siguiente manera. Mira, mira, el proceso era la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. ¿Ok? Entonces, producción, circulación, distribución, consumo e inversión. ¿Estamos? Bien, ahora, te hago esta pregunta. De este, de este proceso, perdón, perdón, disculpa, disculpa, acá me equivoqué, me equivoqué. Producción, circulación, distribución, consumo. De estas cuatro fases, los clásicos pensaban que las cosas se tienen que producir y finalmente tienen que servir para consumir. Pero los neoclásicos del siglo XIX llegaron y dijeron, oye, un ratito, para tu coche. Pero, ¿no crees tú que también es necesario realizar una inversión para que esta inversión genere una nueva producción? Ah, entonces, los neoclásicos del siglo XIX, uno de ellos muy famoso, llamado Alfred Marshall, no sé si te acordarás, dijo lo siguiente. ¿Qué te parece si incluimos a la inversión y hacemos que el proceso económico tenga esta figura? Y ahí lo tienes. Ahí está en la pantalla. La producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Pero ahora, entonces, profesor, ¿es un círculo? No, te equivocas. No es un círculo. Parece, ¿no? Pero no lo es. Entonces, ¿qué viene a ser el proceso económico? El proceso económico viene a ser un espiral. No sé si alguna vez has visto un espiral. A ver, ayúdame. Un espiral. Ah, correcto. Un espiral. Un espiral, correcto. ¿Y qué significa un espiral? Un espiral significa que, a ver, vamos a borrar. Esta es la producción uno. Un espiral, producción dos, circulación, perdón, otra vez. Producción uno, circulación uno, distribución uno, consumo uno, inversión uno, producción dos, circulación dos, distribución dos, consumo dos, inversión dos. Y después de la inversión, ¿qué vendría? A ver, reto, por favor. Después de la inversión dos, ¿qué vendría? Ah, producción, ¿pero qué? Producción tres. Correcto. A ver, sí, ahora sí, ahora sí no fallas. Producción tres, circulación tres. Distribución tres, consumo tres, inversión tres, ¿qué viene ahora? Correcto. Muy bien. Hay un problema. ¿Por qué no se le puede llamar ciclo? Porque no está determinado el tiempo. Un ciclo se determina siempre y cuando en uno de los ejes, en uno de los ejes, está incluido el tiempo. Y aquí no estás observando el tiempo. O sí, solamente cuando tú encuentras el variable tiempo, años, meses, puedes llamarle ciclo. Profesor en matemática, ¿no? Sí, aritmética. Entonces, no le llamo ciclo, porque ciclo económico es otra cosa. Eso lo estudiaremos en otro momento y es la relación del PBI con los años. Ah, eso es ciclo. Sí, esto no es ciclo. Esto es un proceso que tiene figura en espiral. Profesor, ¿cómo es eso de que tiene figura en espiral? Mira, mira. Ah, tiene una figura espiralada. Tiene una figura espiralada. ¿Ya lo viste? Muy bien. ¿Otra vez quieres que lo haga? Lo voy a hacer otra vez, ¿ya? Espiral. Una y otra y otra y otra y otra vez. Eso es un espiral. ¿Ya? Entonces no lo decimos ciclo. Es el proceso económico. Muy bien. Voy a tomarte un examen a la cuenta de tres. Un ratito, chicos. Vamos a tener que poner la medida de seguridad porque estamos siempre con ese pequeño detalle. No te preocupes, ya está. Espérate que Freely está que revisa sus libros. Está que revisa sus libros. Ya, ya, no te preocupes. Ya está, Marcia, ya está, ya. Tú sabes que Víctor con nosotros tiene los poderes en estos momentos. Bien, entonces vamos a hacer una pregunta básica. Recuerda que estamos en el nivel básico. Profe, yo ya quiero volar, ¿no? Espérate, ¿cómo vas a volar? Todavía no, todavía no. Bien. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sin temor a mentir, por favor, no me hagas mentir. Ya. Bien. Continuamos. Entonces, quiero que pongas en el chat la secuencia entre producción y consumo. A inversión, perdón. Producción e inversión. Sí, sí, sí. Es para que nada te distraiga, Débora. De Sabrina, creo que nos falta. Piero, hay un problema. Quiero que me pongas todas las fases del proceso económico. Buena, buena, buena. Sin plagiar, sin revisar nada, ¿no? Entonces, ¿qué está viendo su compañero? La producción. Sigo. La circulación. Sigo. La distribución. Profe, ¿me puedo equivocar? ¿Puedo ponerlo en desorden? Ya. Hagamos una apuesta, entonces, por 10 soles. Puedes ir donde tu profesor de biología y preguntarle si el proceso digestivo lo puede cambiar de orden. Una cambiadita nomás. ¿Qué dices? Una cambiadita, pues, ¿no? Primero, no, pues, no se puede. No se puede. Porque un proceso está ordenado. Tiene un orden. Bien. Perfecto. Lo hicieron bien. Voy a, voy a hacer una pregunta elemental. De un proceso económico, ¿cuál sería la primera fase? Pregunta suavecita nomás, ¿no? Suavecitas. Pregunta suavecitas. La producción, ¿correcto? Y la quinta fase, ¿cuál sería? Correcto. La quinta fase sería inversión. Muy bien, muy bien. Voy a aumentar un poquito la dificultad. Un poquito, pero seguimos en nivel básico, por si acaso. ¿Cuál es la fase más importante? Bravo, bravo, Marlene. Marlene al toque, ¿no? Buena, Marlene. Buena. Bueno. Entonces, vamos a preguntarle al profesor de biología. ¿Aló? ¿Proceso de biología? Sí, sí. ¿Aló? Sí, quería saber cuánto, cuál es la fase más importante del proceso digestivo. ¿Cuál es la fase más importante del proceso digestivo, Víctor? Pero si tú, si tú dices que hay una más importante, hay una menos importante. Exacto. Entonces, no se puede decir que hay una fase más importante. Sí te puedo decir que hay una fase que determina cómo actuarán las otras. Sí, hay una que determina cómo actuarán las otras. Y esa es la producción. Porque si tú vas a producir autos de lujo, es muy difícil, perdón, es muy diferente, disculpa, que producir tamales de chancho. Entonces, si yo voy a producir autos, la circulación se acomodará para que sea una circulación de autos, distribución de la riqueza de la venta de los autos, el consumo del auto y la inversión que va a realizar la empresa fabricante de autos. Todas se acomodaron a la producción del producto que tú has dicho. Pero si tú dices que vas a producir tamales de chancho, la circulación será de tamales de chancho, la distribución de la riqueza generada por la venta de la tamalera, el consumo del tamal y la inversión en maquinaria que va a realizar la tamalera. Entonces, ¿te das cuenta qué fase determina cómo cambiarán las demás? Ah, importantísimo en el curso de lenguaje y habilidad herbal. Mató y dio éxito el día de ayer y antes de ayer. Como el lenguaje es importantísimo, por eso tienes que aprender a leer, por eso tienes que saber expresarte. Profe, ¿qué? ¿Usted no dice lisuras? No, no, yo digo un montón de lisuras. Hablo lenguaje barrio, pero no cuando estoy en un aula, no cuando estoy en un salón, no cuando soy profesor de economía. Tengo que utilizar los términos técnicos y adecuados para que el alumno me entienda. Tú cuando estás como alumno, tienes que utilizar los términos. Ayer, por ejemplo, en una pregunta de examen, una alumnita me pregunta en la noche. Profesor, me vino tranca, pero me mató una pregunta que decía, ¿qué es misógino? Dios mío, no sabes, pero así vino, profe, ¿qué cosa es paralelo a matemática? entonces existe existe mucha comprensión de lectura que tú tienes que tener bien comencemos a jugar ya está este esta diapositiva le puedes decir que le hace check pero qué te parece si jugamos un rato ustedes son alumnos que son muy visuales o sea les gusta mucho la imagen así que qué te parece si hablamos de esta imagen voy a poner cartoon network ya espérate déjame que ubique cartoon network te parece o niquelodio niquelodio mejor no ya es niquelodio ahí está bien tienes cinco segundos para decirme qué fase es claro muy bien muy bien muy bien qué te parece si ponemos algunas ideas ya a ver ideotas ideas ideitas a ver primera pregunta qué se hace en la producción espero que se ha lavado las manos ese señor por favor exacto no qué te parece si le ponemos se crean no solamente los bienes no sino también qué oye mi lápiz tan malo qué pasa no puedo escribir bien la punta y así soñicos tanto que escribo ya se crean los bienes y los servicios perfecto unita más unita más pues unita más no sea malo qué más se hace en la producción se crean los bienes y servicios se elaboran se fabrican ya qué más se hace nada si utiliza algo quién me dice que se utiliza buena 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 hay una alguien que se utilizan los factores productivos profesor qué es eso ya me mató ya espérate nunca si tú me dices que nunca en tu vida has visto qué es un factor productivo entonces me estoy me estás diciendo que nunca has llevado economía nunca has llevado economía no así profe nunca ya tranquilo los factores productivos son naturaleza vamos a ponerle trabajo disculpen chicos que mi lápiz está hasta el 100 oye no lo he usado en dos días creo que se ha ganado de polvo un ratito voy a limpiar acá si es el polvo un segundo ya un segundito es el polvo que cae en la en la en la tableta digitadora ya a ver cómo va ya a ver vamos a ahora sí que trabajo pero te voy a borrar eso ya voy a borrar eso que no me salió el trabajo símbolo W y el capital bien estos son tres hay masa faltan dos pero no estamos en ese tema recuerda tenemos que hacer poco a poco claro claro tú cuando haces con tu profesor de historia vamos a hablar de los incas profe ¿y quién independizó el Perú? no me friegue porque oye estamos en los incas no pero profe y y Almagro Almagro profe y y la guerra con Chile ¿cómo fue? oye no te espérate espérate ya mira igualito aquí tengo la naturaleza trabajo y capital profe ¿qué es la naturaleza? los elementos naturales que nos servirán para la producción por ejemplo aquí vamos a utilizar el trigo ¿sí o no? claro el trigo una cosita ¿el trabajo quién será? a ver ayúdame ¿quién será el trabajo? yo sé que tú puedes hacerlo ¿quién será el trabajo? el panadero ¿no? claro el panadero el panadero muy bien muy bien muy bien el panadero ¿no? el panadero la mano de obra yo tengo una pregunta ¿tú sabes hacer pan? yo no ¿tú? ya y ese sujeto que estará en la foto ¿sabrá hacer pan? o y no sé y si es un buen panadero ¿sabrá hacerlo más sabroso? o sea ¿no? sí o no que alguna vez tú has probado un pan y has dicho qué basura ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero también has comido algunas veces un pan que dice mmm qué sabroso que está ¿te ha pasado o no? ya mucho depende de quién mucho depende de esas manos claro porque el hombre tiene esa capacidad de producir ya ¿y qué será el capital? ahí tenemos un error muy común siempre hablan del capital ¿qué crees tú que es el capital? a ver errores comunes de los alumnos capital ve profe ¿qué no va a saber? Lima capital de Perú no 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 ¿qué estás hablando? eso es geografía no estoy hablando de la capital estoy hablando de el capital y ahí viene alguien y dice oh dinero dinero capital pero que mi viejo dice no que necesito capital para poder producir la inversión pero la inversión bueno sí podría ser podría ser pero en producción el capital no solo es dinero no sé si puedes ver qué cosa hay en la parte de atrás profe creo que esa es una balanza profe ah ¿será la balanza importante? claro que profe porque tiene que pesar la masa y no sé y no puede pesar la masa bien no va a ser bueno oye acá tengo un rodillo ah entonces el rodillo la balanza el cuchillo el horno ¿qué vendrían a ser? los capitales que se utilizan para producir los capitales que se utilizan para producir ah profe ¿cuál es la diferencia entre entre el capital y el pan? ya pues que unos son instrumentos que se usan para producir mientras que el pan sirve para satisfacer necesidades ah ya profe y eso se adquiere con plata ¿no? claro claro no es gratis entonces el dinero puede ser capital sí pero los objetos también pueden ser capital allá o sea dinero capital y también el horno capital sí sí profe el local también puede ser capital claro la masa también es capital pucha profe todo es capital no no todo solo lo que te sirve para producir porque cuando el pan está calientito horneadito es sabroso eso no es capital allá profe este tema no lo hemos hecho este tema no son bienes no 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 son bienes que no son bienes complementarios profe no porque bien complementario es mi café que tengo aquí con tres cucharaditas de azúcar y ninguno es capital porque no están produciendo nada lo único que están haciendo es satisfaciendo necesidades a ver a ver profe profe entonces dígame la diferencia entre un capital y un bien ah la diferencia la diferencia está en que un bien te satisface coges un helado mira vamos a pasar la lengua todos todos ya eso es un bien pero si tú me dices la congeladora no le vas a pasar la lengua un tafeo profe un tafeo no no ya por eso la congeladora es para producir ¿se entendió? la congeladora es para producir y el helado es para satisfacer necesidades profe una consulta ¿estos no son los insumos y los bienes capital? sí pero lo que pasa es que ese nivel era kits ya no puedes decirle bienes intermedios y bienes de capital ahora solamente le vas a decir a todos los dos capital y cuando evoluciones porque cada clase es una evolución distinta le vas a llamar de acá unas clases tres semanas más o menos en abril le diremos capital circulante a los bienes intermedios y capital fijo a los bienes de capital que profe entonces todas las clases se necesitan una de la otra sí es una evolución de tu conocimiento se entendió bien continuamos dame más otra que otra cosa más se hace en la producción vamos que otra cosa más se hace en la producción que otra cosa más un alumno dijo algo muy bonito dijo algo muy bonito no sé si lo lo leíste se transforman se transforman los recursos que profe que es un transformer no no espérate se transforman los recursos significa que la harina se transforma en pan allá claro porque tú no puedes comer harina ¿no? ¿te imaginas? mamá tengo hambre hijito hay harina en la cocina sírvete lo que quieras gracias mamá no vas a hacer eso y esa transformación hace que si el kilo de harina con el que se hacen cien panes tenga un valor y los cien panes tenga mayor valor profesor ¿por qué los cien panes de donde salió el kilo de harina vale más que la harina? porque se le dio un valor adicional y a eso se le llama valor agregado es que profe no entiendo otra vez es que el valor agregado es el valor adicional que tú le das ya que tú le das a la harina para que se transforme en pan obviamente que lo amasarás le pondrás al horno ya todo eso es un valor adicional profe le cuento hagamos un jueguito si al pan lo abro con cuchillo le pongo un poquito de pavo asado zarcita de cebolla cinco gotas de limón y bien apretadito ahí lo convertí en butifarra profe la butifarra tendría valor agregado sí y te pregunto sería más caro o más barato que el pan por eso le dicen valor agregado se agrega valor qué tal qué tal está abriéndose nuestro cerebro mira que estamos en el nivel básico estamos en nivel básico profe nos va a decir la pregunta del sábado que vino de acá no sea gracioso todavía no estamos en ese nivel todavía no allá pero pero si viene no si después de almuerzo tienen que comer si no ahorita se me esmaya allá ya profe ya a ver seguimos quién se encarga de la producción quién se encarga de la producción quién es el responsable de la producción te cuento también es un factor productivo solo que no lo contabilizamos acá correcto muy bien la empresa tú sabías que hay un dueño de la academia bonix si profe es dueño claro tiene que tener un dueño un dueño que obviamente no lo vas a conocer claro a menos que el negocio sea muy chiquitito por ejemplo la bodega del tío Lucho vas tío Lucho qué tal está trapeando si soy el que limpia vas otro día tío Lucho qué está haciendo estoy pintando ah verdad ya que usted decía tío Lucho qué está haciendo cobrando acá estoy en la caja allá tío Lucho estoy saturando el water acá del baño para los que vienen a consumir allá tío Lucho qué está haciendo aquí pues este limpiando las mesas cuando tienes un negocio muy pequeño el dueño es el que hace todo prácticamente sí o no pero en cambio si tú vas a una empresa muy grande el dueño no está y tal vez mientras más grande sea la empresa el dueño el empresario ya ni siquiera está ahí hasta ya está en otro país te imaginas entonces vamos a asumir lo siguiente imagínate que llegas al banco de crédito con tu papá papá dónde estamos banco de crédito espérate papá apure te hijo qué quieres tú estás perdiendo el tiempo un ratito papá quiero saber quién es el dueño el banco de crédito Dionisio Romero ya y entre internet papá señorita buenas sí que será que me atienda no papá señorita quiero que nos atienda Dionisio Romero pueden llamarlo perdón señor sí quiero que Dionisio Romero venga abriendo nuestra cuenta señor eso no se va a poder pero llámelo ¿dónde está? ¿sí almorzada? seguro ¿me entiendes? entonces si a ti te preguntan ¿cuáles son las empresas en donde el propietario trabaja y tienes dos alternativas microempresa o empresas grandes ¿cuál sería tu respuesta? muy bien ¿por qué se dice que la dirección y la producción dependen del empresario? bien la respuesta es aquí porque si la empresa quiebra es culpintera del empresario imagínate que el empresario te dice no lo que pasa es que estábamos mal ubicados nadie venía a comprar aguanta ¿quién decidió dónde está el local? yo ah y no lo que pasa es que tenía empleados vagos vagos tenía un montón de vagos que no eran buenos ¿y quién los contrató? ¿quién los contrató? no es que la harina que compré era de mala calidad ¿y quién compró la harina? entonces el empresario es el responsable del fracaso y del éxito de su empresa ¿qué tal chicos? ¿entendieron qué es la producción? bien vamos a ponerle una firmita ahí una firmita ¿te parece? uno la producción ya está ¿seguimos? ¿tienes algunas dudas ahí? seguimos ya perfecto vamos a poner ahora otro canal Netflix ¿te parece? Netflix ya a ver vamos a poner estamos vivos ya o no estamos solos ¿qué te parece? no estamos solos mejor estamos muertos estamos muertos estamos muertos ya es una chévere está bacán está bonita esta ¿no? ¿qué dices? está bonita sí o quieres otra serie working day working day working day está bonito ya está siempre cuando anda así siempre cuando habla así el alumno vago ese que está en pleno perifiri entra a ver mi pantalla dice ¿qué está hablando el profe? ¿qué está haciendo? y ahí no fregamos lo capturamos lo capturamos bien esa sería la segunda fase se llama vamos a ponerle la firma circulación ¿qué crees que se hace ahí? ¿qué está haciendo ese señor de sombrerito? ajá vendiendo ¿vendiendo qué? panes entonces vamos a ponerle la primera el primer post-it ¿ya? siempre le gusta poner post-its a ver ahí va ¿qué hace este sujeto? ya entonces en la circulación ¿qué se hace? primero en la circulación decimos que se traslada los bienes y servicios de la empresa a la familia ¿qué tal? pero vamos a ponerle otro más claro vamos a ponerle otro más también ¿qué podemos decir de él? que se crean los mercados ¿y por qué se crean los mercados en la circulación? porque aparecen los vendedores que vamos a llamar a partir de ahora los ofertantes y los compradores que vamos a llamarle a partir de ahora demandantes oye vino una pregunta el sábado que fue una payasada una que yo siempre hago siempre te das cuenta que tal vez algunos no me entiendan pero mi forma de enseñar utilizo mucho la ironía yo en mis clases no sé si te has dado cuenta de mi estilo yo utilizo mucho la ironía y yo siempre digo oferta ¿qué cosa es oferta? dos por uno ¿qué profe? ¿cómo no van a entender saber qué es oferta? ¿no? para uno lleve dos y siempre digo eso ¿no? ¿no? el sarcasmo también lo utilizo ya en Daniel pero y el alumno lo entiende más rápido porque esta generación actual vive del sarcasmo vive de la ironía y ahora ahora yo siempre el alumno entiende que eso no es oferta para economía eso es oferta para el marketing y el día sábado ¿qué crees? decía marca verdadera o falso la oferta es cuando encontramos dos productos por el precio de uno verdadera o falso para economía no lo es para el marketing sincilla pero para la economía no claro voy a poner un post más a ver quién quién le atina quiero que me digas ¿qué se determina? ¿qué se fija en la circulación? ya estaba muy fácil ya eso Dios mío qué bonito salón qué bonito salón se terminan los precios sí pues chicos yo he tenido que acomodarme mira tantos años siendo profesor ahora tengo que enseñar estilo meme claro pues la generación de ahora la generación TikTok ya no puedo utilizar mis ejemplos de los dos mil del 90 ya no puedo hacer eso ya claro porque la generación TikTok quiere movimiento quiere variedad quiere dibujo quiere eso porque estás acostumbrado a hacer eso entonces antes no antes ponía mi diapositiva ¿se acuerdan eso? de la vieja guardia has tenido profes así que ponen su diapo y están ahí hablando hablando ya entonces ya no ya no esa era en mi época en mi época era así ya entonces se terminan los precios ¿por qué profe? un ratito no me diga que mi mamá se acerque y le dice señor señor Carlos ¿a cómo el pan? un sol en la bolsa no no pues señor 80 no no señora mejor sol 20 no no yo lucho por 70 es así que se determinan los precios no es así ¿qué pasa si hay mucha demanda del pan? ¿los precios tienden a subir o tienden a bajar? ah tienden a subir muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿y qué pasa si ya nadie compra? ¿qué pasa si no? nadie le compra el pan mira estos panes ya están verdes mira ¿te das cuenta? el precio que baja muy bien muy bien y si yo te digo a ver que hay muchos vendedores de panes hay como 20 que están compitiendo luchando por ti lo que no hizo ella habla ah el precio va a bajar y si hay poca oferta solamente hay un panadero entre 30 cuadras uno nada más y justo ha caminado dos kilómetros para buscarlo y no hay no ha venido se enfermó entonces el precio sube eso significa que en el mercado se determinen los precios ¿qué te parece? ¿sí? ¿sí? correcto ¿quieres saber ahora qué se hacen en la en la distribución? ¿te gustaría? sí pero lo siento lamentablemente tenemos que hacer una pausa